Comentábamos hoy que medidas de fuerza de trabajadores municipales de Patagones vamos a dialogar con Martín Arenas del Gremio ASEM. ¿Cómo estás Martín? Buen día. Buen día Raúl, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes planteando medidas de fuerza en la gestión marino? Nosotros planteando medidas de fuerza en la gestión marino fue una cuestión de que cuando estuvimos en mesa de paritarias no se pudo llegar a un acuerdo. Ricardo Marino no estaba justo en esas paritarias. Y bueno, cuando llegó ya se encontró con el conflicto armado por una cuestión de que terminan imponiendo por decreto un aumento en el cual después cuando vamos a informar a las asambleas la rechazan por una cuestión de que sigue yendo al básico de diciembre y los básicos de diciembre del empleado municipal son de 50.000, 45.000, 55.000 pesos o sea que me parece que un 18% el impacto es casi nulo para el empleado. Claro. ¿Y quién participó de parte del Ejecutivo en la paritaria? El secretario Otero, secretario de Hacienda y la directora de personal. Ahora Martín, estamos hablando de un básico que realmente es paupérrimo para el trabajador municipal pensando el día que se tiene que jubilar, ¿no? Es lamentable, no viene de ahora, nosotros entendemos que no viene de ahora que estamos trabajando ya hace, por lo menos yo hace un año que estoy en gestión hace un año que estamos en la gestión tratando de inyectar lo más que podamos al sueldo del empleado municipal para que también impacte, imagínate lo que cobra un jubilado municipal. Yo tengo compañeras que me mandan fotos que trabajan en la parte administrativa y cobran 135.000 pesos, 145.000 pesos. Es imposible hoy vivir con esa plata. Entonces, bueno, nada, tener la empatía y acompañar, más que nada en un momento tan crítico en el cual la inflación nos pegó tan fuerte. Nosotros sabemos que Marino ha hecho un esfuerzo de inyectar plata, pero lo que pasa es que quedó tan desfasado el tema de hoy comprar, no sé, comprar milanesa, comprar carne, comprar comida, o sea, el empleado municipal, no sé, hace magia para llegar a fin de mes ahora y a los tres o cuatro días ya está sin plata. Seguro. Y en este contexto, digamos, después de la medida de fuerza, ¿buscarán seguir con el diálogo para intentar mejorar la situación o qué se plantea la calma? Sí, sí, yo creo que nos vamos a juntar ya después de la primera semana de junio nos tenemos que sentar para la paritaria de vuelta. El empleado no se está tan enojado con el intendente, sino con algunos funcionarios que por ahí no hacen llegar lo que realmente, la intención que tiene realmente el intendente. Nos hemos juntado con el intendente, se lo hemos dicho, se hemos planteado, que a veces se distorsiona lo que hablamos con él cuando después hablamos con su funcionario. Y bueno, la gente está muy desconforme y está muy molesta por eso. Así que bueno, es más que nada una medida de fuerza en el enojo de no poder llegar a un acuerdo paritario sino impuesto por un decreto. Digamos que esta es casi una constante en la gestión marina, ¿no? Lamentablemente, lo decíamos incluso en un editorial de ayer a la mañana, uno tiene la sensación de que el intendente le pone mucho esfuerzo, mucho empeño, garra y gana a la gestión, pero una golondrina no se verá. Si el gabinete no acompaña, todo se pone más difícil, ¿no? Sí, yo creo que hay gente que no está a la altura de circunstancia, no nos está acompañando a Marino. Como decís vos, nosotros también lo vemos, el esfuerzo que está haciendo Ricardo para poder concretar un montón de cosas, pero me parece que hay gente que no comprende, que no está alineado a lo que después se está a hablar con Marino. Y son funcionarios de él. Nosotros los viernes nos juntamos con él, pedimos a estar solo con él, sin ningún funcionario. Le planteamos esto, que en realidad se distorsiona y hay una incontingencia cuando hablamos con él que cuando hablamos con el secretario de Gobierno. Bueno, hay muchas críticas al secretario de Gobierno, de parte incluso de instituciones intermedias que interpretan, entienden que a veces asume un rol que no le corresponde, porque parece ser que Otero no se da cuenta que el intendente es Marino y que él es simplemente un funcionario puesta a dedo. Yo creo que pasa por ahí, creo que en realidad cuando vos te sentás y tienes la posibilidad de sentarse a hablar con Marino y vos ves el esfuerzo que hace, viaja, va, trata de... Y bueno, después vos hablás con el secretario de Gobierno y tiene una postura totalmente distinta al intendente. Entonces, bueno, se lo hicimos a ver, dos, tres gremios, por la cuestión de que si no se termina embarrado en la cancha y en un lugar donde podemos tener un buen diálogo y podemos llegar a buen puerto para que el empleado municipal tenga beneficio. Y las medidas de fuerza van hasta el jueves, ¿verdad? Van hasta el jueves las medidas de fuerza, sí. Martín, gracias por atendernos. No, por favor, que tenga un buen día. Gracias igualmente, que estés muy bien. Hablamos con Martín Arenas, dirigente de ASEM en Patagones.